En el día de hoy, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, visitará la provincia de Misiones. El mandatario recorrerá varios puntos de la tierra colorada y uno de los lugares a visitar es el Instituto Misionero del Cáncer, que fue creado por ley en el año 2011 en la provincia de Misiones y que se ubica dentro del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, en la ciudad de Posadas.